En temas diferentes, en el marco del taller Escuela para Padres del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, se anuncia para el próximo sábado una conferencia de la psicóloga colombiana Ana Milena Barbón. Maravilloso que puedan asistir todos porque es un taller que habla de familias reconstituidas, que es ahora un desafío, básicamente porque estamos viviendo todos los días que se unen las parejas y vienen hijos de matrimonios anteriores, entonces ahora vemos la figura del padrastro, la madrastra, tus hijos, mis hijos y nuestros hijos, entonces es un desafío porque hay que trabajar con la inteligencia emocional, hay que trabajar con el reto de formar una familia nueva y enfrentarse a todo lo que eso trae, las relaciones entre padrastro y jastros, la nueva pareja y establecer límites de convivencia, pautas de convivencia, pautas de crianza positiva, entonces realmente son muchos los temas que se van a abordar y son muy muy interesantes. ¿Es importante que la gente conozca sobre este tipo de familias, sobre todo por tanta descomposición social que se vive actualmente y sobre todo en Nogal? Sí, definitivamente es súper importante conocer el tema porque lamentablemente se ha visto mucho que se unen estas parejas sin conocerse lo suficiente y entonces ahí hay varios problemas, viene el problema de que ya el interés no era por la señora sino por la hija de la señora y entonces se ven una cantidad de inconvenientes que por esa misma razón es mejor trabajar eso con tiempo, darse cuenta de que tenemos que manejar, perdóneme que sea insistente, el tema de la inteligencia emocional para saber discernir qué es lo mejor para mi familia, para mis hijos, cómo puedo confiar en la persona que viene ahora a establecer una relación conmigo, todo ese tipo de cosas es importante saber o por lo menos tener unas pautas iniciales para tener seguridad con este tema. El sábado es el taller, una invitación a la gente, ¿cuál es el horario que van a estar manejando? Vamos a estar aquí a las 10 de la mañana en DIF, por favor todos los que puedan asistir, no sobra la información para todos, tanto para los que tienen familias, están empezando a reconstituir familias como los que tienen ya una familia reconstituida y tienen algunos problemas con eso, porque si al principio se generan muchos conflictos y es importante que aprendamos a manejar o a ver la forma en que podemos sortear esos inconvenientes.